En nuestra sección altruista Rosalina de Jesús Cárdenas tiene 83 años de edad. Su salud se ha ido deteriorando luego de sufrir un derrame cerebral hace algunos años. Ella vive sola en su humilde casa en Cuscatanzingo y a simple vista se nota que su vivienda no está en las mejores condiciones. Que me ayuden de corazón porque mi Diosito lindo les va a ayudar. A Él los va a bendecir con toda el alma. Y yo le agradezco mucho a mi Padre Celestial porque por Él estoy vivo. Y ustedes que me van a hacer el gran favor, yo se los agradezco mucho. Amigos, necesitamos darle a Doña Rosalina víveres, ropa y algunas láminas para arreglar su vivienda, pues algunas paredes son de cartón. Si en su corazón está el poder ayudarle, por favor traiga sus donaciones a nuestras oficinas en Canal 33 o marque el 2559-3333.